Gracias, Globo Visión Salud y estamos hablando con Claudia Cristina Sánchez, pediatra y directora del Centro de Lactancia Materna Celacma. Estamos hablando sobre los logros de la sentencia 991 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 30 de noviembre de este año en curso. Y deje una pregunta abierta de cómo debería ser el protocolo para una alimentación correcta de esta mamá lactante. Ok, fíjate que hay un punto importante. En el caso de que la madre se incorpore al trabajo teniendo el bebé 5 meses de edad, a partir de ese momento, o mejor dicho, antes del inicio de la jornada laboral, la madre debería recibir una asesoría a través de una consejera de lactancia o una asesora de lactancia, como lo llaman en otras partes del mundo, y de cómo extraerse, almacenar la leche y cómo se le debe dar al bebé la leche de su madre a pesar de que ella se incorpore al trabajo. Que esto sería un trabajo que, una labor en la extracción, todo eso, días, por lo menos unos 15 días antes del inicio de la jornada laboral para poder mantener la alimentación con leche materna exclusiva hasta que el bebé inicie la alimentación complementaria a los 6 meses de edad. A partir del sexto mes debe iniciar la introducción adecuada de los alimentos, que es muy importante que estos alimentos tienen que ser inocuos, accesibles, aceptables, sostenibles, ¿ok? Y de acuerdo a la idiosincrasia familiar también esto es bastante importante. ¿Ok? Por lo general tenemos la costumbre de que las familias venezolanas inician la alimentación con juguitos, cremitas de verdura, ya hoy en día eso ha cambiado en el tiempo y lo más importante de todo es que los alimentos que se le ofrezcan al bebé sean lo más inocuos posible, sean accesibles y sean sostenibles. ¿Como cuáles, por ejemplo? O sea, fíjate, este por ejemplo, si estamos en temporada de nísperos, por decirte un ejemplo, o en temporada de mango, podemos iniciar la alimentación complementaria con mango, ¿por qué no? Lo tenemos accesible, es aceptable, es inocuo y es sostenible en este caso. Entonces, a veces teníamos la costumbre de que el bebé había que iniciar la alimentación con juguito de manzana, por ejemplo. Una manzana está costosísima. Entonces, podemos buscar algo más sencillo de acuerdo a lo que esté de temporada y lo que esté accesible para la madre. Muy bien. En este caso también sería puré de papillas o jugos para el bebé, por lo menos en este periodo. No, es lo que te estaba diciendo hace unos minutos. Pero hay que dárselo ya después de los seis meses. A partir de los seis meses, por lo menos en su estado sólido el mango. Sí, se le puede dar triturado, se le puede dar en grumitos, se le puede dar en pequeños trozos. Lo importante es no darlo en jugos, ¿ok? Porque con el jugo pasan dos cosas muy particulares. Uno, que cuando diluyas la fruta con agua, diluyas los nutrientes, ¿ok? Y el bebé no va a aprovechar todos los nutrientes. En este caso, el mango es rico en antioxidantes, que le va a mantener un sistema inmunológico en óptimas condiciones. Y cuando sometes la fruta al proceso de licuado con el agua, liberas más azúcar. Entonces, le estás dando mucha más azúcar al bebé y menos nutrientes al diluirlo. ¿Y si lo licuas sin agua? Pudieras licuarlo sin agua y hacerlo, pero que quede con grumos. Porque la idea es que el bebé pruebe desde el inicio de la alimentación, comience a conocer textura y conozca la textura de los alimentos lo más natural posible. Ese es el objetivo. Sí, le pregunto esto porque posiblemente alguna madre que no esté viendo en este momento se pueda estar alarmando y diciendo, ¿cómo le voy a dar un trozo de mango a mi bebé? Que no tiene la capacidad o no tiene esa costumbre de masticar, sino que tiene la costumbre de la succión, del chupón, del tetero, o de la mama. Exacto. La cosa es que fisiológicamente nosotros los humanos perdemos, a pesar de que venimos seis meses succionando, al sexto mes ya podemos tener la capacidad de poder. Inclusive ese entrenamiento lo da la lactancia, que cuando el bebé mama, succiona, traga, respira y vuelve a succionar. Eso mismo hace cuando le introduces alimento, él va, a pesar de que no tenga dientes, va a tener la capacidad de poder hacer ese movimiento en la boca y va a poder triturar lo más posible el alimento para luego deglutirlo. Con respecto a las fórmulas como alimentación complementaria, no exclusiva, ¿qué opina usted? Las fórmulas, no las apoyo. ¿Por qué? Porque las fórmulas infantiles, o bueno, ya eso no se llama fórmulas infantiles, las fórmulas tienen ciertas cantidades de sustancias que pueden ser nocivas, bien sea a corto, a mediano o a largo plazo. Ojo, si yo soy una madre que he decidido no amamantar o por cualquier circunstancia no amamanto, si la alternativa... Circunstancias de salud, por ejemplo. Exactamente, si yo lo que tengo para alimentar a mi bebé fórmula, será fórmula. Pero es importante que las madres conozcan que existen riesgos al consumir fórmula. Además de las sustancias que estas pueden contener, que son nocivas para el lactante, también el hecho de la preparación, el riesgo por el mal manejo a la hora de los biberones, el mal manejo del agua, también puede traer riesgos al bebé. Muy bien, ok, ahora vamos a hacer la segunda pausa en Noticias Globo, Visión Salud, pero antes de ello vamos a presentarles...